Atención, José Raúl Molina es el nuevo presidente de los panameños. Se trata de un político de derecha que ha estado en la escena pública de esa nación durante varios años, pero que genera una gran controversia por ser un aliado muy cercano de Ricardo Martínez. Recordemos que Martínez fue presidente de Panamá entre 2009 y 2014, un periodo marcado por acusaciones de corrupción y abuso de poder, lo que llevó a protestas masivas y disturbios en todo el país. Luego de ser condenado por un caso de corrupción, Martínez buscó refugio en la Embajada de Nicaragua, alegando ser un perseguido político. Y ahí es donde se encuentra asilado actual. El vínculo entre Molina y Martínez se remonta a los días del gobierno de Martínez y de Molina ocupó cargos clave, incluyendo el de ministro de Seguridad Pública. Este es José Raúl Molina, el nuevo presidente de Panamá, que se posicionará el próximo 1 de julio, una figura controvertida en el tablero político panameño que sigue entrelazado con el legado y las acciones cuestionables de Ricardo Martínez. ¿Y ustedes creen que Molina seguirá la misma línea de Martínez? Y leo sus respuestas en los comentarios. Y los invito a seguirme en mi cuenta de X para entender lo que pasa en nuestro mundo y vivir en contexto. X para entender lo que pasa en nuestro país.